Por eso ahora vamos a bailar Para cambiar esta suerte Si sabemos gametear Para ausentar la muerte Y porque si Porque sobran las olas De matarlas con el pecho Y no tirarlas fuera Para jugar De local en cualquier cancha Aunque pongo el corazón Y vos pones la plancha Vamos a bailar Para cambiar esta suerte Si sabemos gametear Para ausentar la muerte Vamos a bailar Para cambiar esta suerte Si sabemos gametear Para ausentar la muerte Y porque soy De la escuela del bocha Voy con la fantasía La estrategia fría Y si no hay copa Que haya copes para la gente Que salta sobre el dolor Y nace nuevamente ¡Vamos! 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 Así como de repente Es como un viaje Que es más para el que viaja siempre Si es de morir No quiero como la oveja Que cuando no da más lana Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar Para cambiar esta suerte Si sabemos gametear Para ausentar la muerte Vamos a bailar Para cambiar esta suerte Si sabemos gametear Para ausentar la muerte Como a la muerte Como a la muerte Como a la muerte Como a la muerte